Dice ser modelo de Instagram, aunque para mí es más una quiero y no puedo. Ella posteaba este tipo de fotografías en sus redes sociales intentando que alguien la contratara como modelo en Miami. Ahora se enfrenta a cadena perpetua. ¿Qué tal mis curiositos? Sin censura, bienvenidos, bienvenidas un día más a este, tu cuarto de los casos criminales favorito. No me puedo ni siquiera creer que tenga que venir hoy a presentarte a semejante personaja, pero el mundo chiquilla está así de pudrido, como diría tu abuelo curioso, que por cierto, ya que lo estamos invocando, se pasa por aquí para recordarte que si te gusta lo que hacemos en este canal, si pasas un buen rato conmigo, hazte miembro porque así me apoyas un montón para poder seguir creando nuevo contenido. También me ayudas muchísimo si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Vamos a ponernos en el mood de este caso. Cierra los ojos mientras nos vamos hasta el 10 de agosto. A las 6.45 de la mañana, la ciudad de Miami empieza a despertarse poco a poco. Está la gente en sus autos yendo a trabajar cuando de repente los servicios de emergencia son llamados porque ha habido un terrible choque entre tres vehículos. Cuando llegan, encuentran a los ocupantes de dos de los vehículos en la escena. Sin embargo, faltan los ocupantes o la ocupante o el ocupante, porque no saben todavía quién es, de un Mercedes blanco. Las cámaras de circuito cerrado de televisión de ese área de la ciudad captan lo siguiente. Va por el norte a North Miami Avenue, tapándose con su sudadera. Se cae de rodillas por unos segundos, luego sigue caminando y de repente aparece un pelotón de corredores y ella, como llevada por la marea humana, se gira y vuelve sobre sus pasos. Para cuando llega a la escena del accidente, su estado físico es tan malo que se termina desplomando en el suelo, se quita la parte de arriba de la vestimenta y empieza a dar el siguiente espectáculo. Curiosita, curiosito, siento inmensamente que tus ojos hayan tenido que ver semejante escena, pero te tengo que poner las cosas tal cual son para que comprendas cuál es la gravedad de consumir lo que esta señorita consumió. La rubia que estás viendo en el suelo comportándose como una auténtica salvaje se llama Maisie Leathers. Es una pseudo-influencer de Instagram a la que no se le ocurrió otra cosa que conducir en medio de la ciudad de Miami a 128 km por hora en un área en la que el máximo permitido eran 50. Y todo esto siguiendo con el acelerador pisado sin soltarlo. Se salta un semáforo en rojo. Se estrella contra un Range Rover que a su vez se estrella contra un Suzuki. Donde fallecen dos de sus tres ocupantes. Abraham Ismael Molina Cruz y su amigo Jesús Rubio. Los tres ocupantes de este Suzuki iban a trabajar, iban a comenzar su día. Anita Hernández es la tercera ocupante de este Suzuki y pareja de Abraham. También iba en el auto. Ella recibe una fuerte colisión, pero solamente está herida. El conductor del Range Rover también queda herido, pero ambos están fuera de peligro. Las cámaras de la policía de Miami graban un tremendo caos. Déjame que te lo muestre. Mientras que parte de las patrullas están tratando de recuperar los cuerpos de los autos que han sido colisionados por el Mercedes Blanco, un poquito más abajo en la misma calle hay una policía custodiando a una mujer que está en el suelo y que está sin la parte de arriba de su ropa. Tal cual tío la trajo al mundo por la parte de arriba. Que por cierto, no sé si te has fijado, déjame que te muestre este momento porque me parece como muy gracioso, muy irónico dentro de la gravedad de lo que está sucediendo. Hay unos obreros justamente allí que se están dando el lote porque la tía va con las cheches al aire y entonces están pues diciendo, bueno, pues mira, ni tan mal, por lo menos nos lo estamos pasando delicioso hoy. Maisie tiene las manos esposadas en la espalda y parece que no tiene ni puñetera idea de lo que está pasando. Ella está completamente en su mundo. Como puedes ver, está gritando. Dicen los testigos que parece estar gritando de dolor. Yo creo que más bien está gritando de locura de lo que lleva en el cuerpo. Ahora te voy a explicar lo que es. Y los testigos aseguran que ella huyó de la escena del choque. Lo hemos visto, de hecho, en estas imágenes que te he mostrado hace unos minutos, como ella se tapa con su sudadera y trata de huir. Sin embargo, por lo visto, hubo gente que la confrontó y le obligaron a volver para atrás. Esta parte no ha sido grabada por ninguna cámara. Yo no sé si se lo han inventado o será verdad, pero esto es lo que cuentan los testigos. Que hubo gente que sabía que ya había salido de ese auto y había tratado de huir y la habían agarrado y le habían dicho tú vete para allá, que obviamente tienes que cargar con las consecuencias. Tratan de ver si ella está herida. Y mientras que están volteándola para un lado o para otro, que no son capaces siquiera de bregar con ella porque está como una auténtica salvaje moviéndose sin control, ella revela que ha tomado algo llamado TUSI. Y yo te explico que esto, TUSI, es lo mismo que coca rosa. Vamos con un poquito de historia porque los orígenes del TUSI se remontan a Colombia en el año 2010, cuando los jóvenes narcos buscaban en los clubs nocturnos clientes jóvenes. Y como veían que la mercancía que llevaban no era demasiado fácil de vender, pensaron ¿por qué no le cambiamos el color a la mierda esta? Porque es lo que es una auténtica mierda. Y de esta manera lo hacemos más atractivo. Es decir, hicieron esta sustancia ilícita con un color rosita para que los turistas y para que la gente joven dijera, oh, qué atractivo, como un truco publicitario. El TUSI se elabora principalmente con ketamina y MDMA, pero en la mezcla hay muchas otras cosas, como por ejemplo cafeína, benzodiazepinas, metanfetaminas, vamos, que es completamente sintética. Y vamos a ver cómo afecta el TUSI a las personas. Macy dice que viene del futuro, que los aliens están con ella y también añade que tiene una bola de cristal. A todas estas, los paramédicos y los policías están allí con ella diciéndole que sí, que sí, que todo espectacular, que está increíble todo lo que está diciendo, pero que sí está, como dice el abuelo curioso, en drogada. Se dieron cuenta de que no había alcohol en su sistema, lo único que había era TUSI, que ya es suficientísimo. Ella está ahora mismo a la espera de recibir la sentencia por ocho cargos. Vieron que en el momento en el que causó este tremendo accidente, en el que, por favor, vamos a recordar, dos personas fallecieron y otras dos resultaron gravemente heridas. No tenía carnet de conducir porque se lo habían quitado en enero de 2024. Voy a contarte todo lo que pienso y todas las reflexiones justamente al final del vídeo, ¿vale? Déjame que ahora termine de darte los datos objetivos. El juez le impuso una fianza de 140.000 dólares, pero al encontrar más cargos se le sumaron otros 26.000. Dinero que Maisie pagó y, por tanto, se le permitió estar en arresto domiciliario. Sin embargo, dos semanas después se encuentran más cargos, concretamente dos denuncias por conducir borracha. Y esto sí hizo que a ella se le metiera en prisión. Se le denegó este arresto domiciliario y se tuvo que ir a la cárcel. Una de las víctimas, de hecho, la novia de Abraham, la señora que iba en el Suzuki y que quedó herida, dice que fue terrible verla en la corte porque no se le veía arrepentimiento alguno. Cuenta, el hijo de 16 años de mi novio fallecido se ha quedado sin el cariño de su padre, que era todo su mundo. Ahora yo no puedo trabajar debido a mis heridas y la vida de este chico se ha visto rota de arriba a abajo. Su madre, que vive en Nicaragua y que sufre de Parkinson, ahora no solo está de luto por su hijo, sino que se ha quedado sin la ayuda económica que la mantenía con vida. Por favor, párate unos segundos a pensar en el calibre, en la magnitud de la desgracia sucedida. La única defensa que podría llegar a tener Maisie en este caso es que ella no consumió de manera intencional este juicy, esta coca rosa, que alguien se la podría haber echado en el vaso, que alguien, yo qué sé, se la podría haber rociado por la cabeza y sin querer le entró por la nariz. Pero como ella misma le contó a los policías lo que había consumido y bajo el efecto de que estaba, como que no tiene mucho sentido que ya ahora se invente otra cosa. Están buscando 15 años de prisión por cada víctima fallecida, es decir, en total 30, lo que vendría siendo allí, por tanto, cadena perpetua. Y los abogados, muy listos ellos, han buscado o están intentando meterla en rehabilitación antes de que el juicio final se celebre. Porque esto, por supuesto, sería un gran atenuante para ella y la haría ver mucho mejor. Sus redes sociales podrían ser un gran hándicap, podrían actuar muy en su contra, porque es a través de sus redes sociales que podemos ver el estilo de vida que Maisie llevaba. Un estilo de vida en el que constantemente estaba de fiesta, en el que constantemente estaba entre alcohol y probablemente con malas juntas, porque el ambientillo ya se veía. Y de hecho es que semanas antes del accidente, cuando ya estábamos viendo que ella no tenía carnet de conducir, porque recuerda que se lo quitaron en enero del 2024, ella publicó un vídeo en una gasolinera posando delante de su Mercedes blanco, el mismo Mercedes con el que le quitó la vida a estas dos personas y dejó heridas a otras dos. Ella puso un hashtag que ponía 24, un emoji de un pastel de cumpleaños y luego una frase envejeciendo como el buen vino. Este coche, que en esta foto aparece el 19 de junio, ya se puede ver que está raspado, ya se puede ver que ha tenido choquecitos. Y es que, a ver, la tía no tenía carnet de conducir y probablemente la mayor parte de las veces iba mamada al volante, pues cómo va a estar el coche. Y déjame contarte algo que me parece de suma importancia para analizar este caso ahora al final, porque se está comparando lo que ha pasado con Maisie Ladders con un caso que ya sucedió en el 2018 de una mujer llamada Bryn Speckher. Y se están preguntando ahora mismo en la corte cuál es la diferencia entre un caso y otro. Te cuento brevemente que Bryn lo que hizo fue desvivir a su novio dándole 108 veces con uno de estos. Ella acaba de ser liberada, ya por fin se le ha dado la sentencia y le han dado dos años de libertad condicional y 100 días de trabajo comunitario por quitarle la vida a su novio 108 veces, ñaca, 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 ñaca. Y no solo eso, que esto es que nadie lo cuenta, yo no sé qué pasa con las vidas de los animales, que a nadie le importan, pero a mí sí, así que te lo voy a contar. También le hizo lo mismo al perro y ya para colmo también se hizo lo mismo a ella. O sea, se dio 48 veces aquí en el cuello. Yo lo que alucino es que no falleció, o sea, es impresionante. Cuando llegaron las autoridades se encontraron con el novio y con el perro, cao, y ella pues llenísima, llenísima de sangre. De hecho he visto una fotografía, a ver si la encuentro y te la puedo poner aquí en el vídeo, que cuando ella llegó a comisaría estaba, pues vamos, que parecía que le había pasado un camión por encima. Bueno, esta muchacha había tomado Mari, que tenía un porcentaje de THC del 31,8%. Para las personas que no entiendan mucho de esto, os digo que esto es una absoluta barbaridad. O sea, de hecho, estas cepas de Mari es muy rara encontrarla. Solamente las pueden o las deberían consumir usuarios que tengan lo que se llama una alta tolerancia, porque si no te pega un viaje que flipas. Y es precisamente lo que le pasó a esta señora. Esta señora había consumido previamente Mari en seis ocasiones, es decir, que no era una usuaria habitual y muchísimo menos había consumido cepas tan potentes. ¿Qué pasa? Que el novio de esta señora le había dado a ella esta cepa y no le había dicho lo que estaba tomando. Le había dicho, toma, fúmate esto, ya verás qué hostia te va a pegar. Y la tía en ningún momento pensó que aquella era una Mari especial. Entonces, ¿qué pasa? Que le dio psicosis por consumo. Hubo un psiquiatra que estuvo analizándola durante todo este caso y que ayudó muchísimo para que se le diera esta condena tan liviana que se le ha dado, de hecho, que ha salido en libertad. Un doctor llamado William Wirsing, que dijo que efectivamente esta psicosis inducida por cannabis es algo muy real y que ella en ningún momento sabía lo que estaba tomando. Es decir, que no lo hizo de manera voluntaria, que se lo dio el novio y luego fue el novio obviamente el que sufrió las consecuencias. Y claro, cuando se preguntan cuál es la diferencia entre el caso de Brin y el caso de Maisie, pues están diciendo que en lo que respecta a un accidente de auto por sustancias, esta persona consume conscientemente en exceso y decide ponerse al volante. En el caso de la señora Brin, ella tomó un golpazo de lo que creía que era un producto de consumo legal en la casa del señor Omelia, que era su novio, mientras que estaban sentados en el sofá sin planes de conducir a ningún lado esa noche. Omelia, es decir, el novio, era un usuario bien documentado y experimentado de cannabis de alta potencia, no así Brin. Ya sabes, en California además la Mari es legal, bueno, para los usuarios que toman medicamentos recetados, que son mayores de 18 años, y también para uso recreativo para mayores de 21 años. Es decir, que esto está, entre comillas, un poco regulado. Pero claro, echa la ley, echa la trampa. Luego empiezan a surgir estas cepas, o las crean en realidad, estas cepas de tantísimo porcentaje. Y es lo que te digo, o sea, se lo das a una persona que en su vida ha tomado esto y es que vamos, puedes terminar con ella o esa persona puede terminar contigo, como estás viendo. Además, esta chica, Brin, es terapeuta de personas sordas y ahora pues está perdiendo su licencia después de lo que hizo con el novio y con el perro y lo que se hizo a sí misma. Y claro, pues está como muy deprimida porque dice, joder, es que me tendió una trampa mi propio novio. Ahora mira lo que ha pasado, no me voy a recuperar nunca jamás de esto y encima he perdido mi trabajo. O sea, el caso de la señora Brin, ojo, porque da lugar a mucha especulación y da lugar a muchísimo debate y es cierto que al final, o sea, ella estaba tomando algo que no sabía lo que era. Pero bueno, mira, si me preguntas a mí, no tomes nada y de esta manera te evitas problemas, porque ya en el momento en el que estás dándole, pues oye, yo qué sé, a lo mejor te pilla el cuerpo mal ese día y te puede dar un chutazo también, aunque sea una bajita o una que has consumido toda la vida, no sé. Yo en este mundillo no la hagas, no la temas, mejor no consumas nada y de esta manera, pues obviamente si pones los medios, Dios te ayudará, como se suele decir. Bueno, hemos terminado con los hechos objetivos de este caso y ahora tengo por aquí mi libretica de las reflexiones y quiero contarte qué es lo que pienso de este caso. En primer lugar te voy a decir, y a ver si estás de acuerdo conmigo en todas estas reflexiones que voy a hacer. Recuerda cuando terminemos el vídeo, cajita de comentarios y me vas dejando por ahí todas tus impresiones. Creo que Maisie no era más que un copia y pega de lo que ya tanto estamos hartos de ver en redes sociales. Tenemos saturación de este tipo de muchachas y más en una ciudad como Miami, donde todas quieren ser iguales, donde todas quieren trabajar de lo mismo. Y te voy a decir algo, cuando en el pasado esto prácticamente no existía, estas modelos de Instagram, etcétera, pues claro, las que llegaron primero consiguieron muchas cosas, pero hoy en día que está todo saturado, tienes que valer para verdaderamente conseguir un trabajo o tener unos buenos enchufes. Ya sabes ese dicho que dice el que tiene padre y no se bautiza. Bueno, pues sí, a lo mejor no vales demasiado, no vales ni un chocho amargoso y sin embargo tienes alguien que te sabe meter en el negocio, pues a lo mejor terminas consiguiendo algo. Pero no era el caso de Maisie. Otra cosa que yo me pregunto es, ¿cuál es el pasado de Maisie? Sí, porque no he logrado encontrar absolutamente nada. Lo que sí que te puedo decir es que cuando ella acudió a la corte, allí no había padre, allí no había madre, allí no había hermanos, no había tíos, tías, abuelos, no había nadie, no había ningún familiar, no había ningún amigo, estaba completamente sola. Entonces, esta chavala con 24 años que tiene, a pesar de que parece mucho más reviejida, pero eso les pasa a todas por las 50.000 cirugías que se hacen y porque se ponen la cara cartón esta con venga silicona y venga silicona, no había nadie con ella con 24 años, que es prácticamente una niña todavía y nadie estaba apoyándola en estos momentos tan duros que sí, que ella misma se los buscó, pero que no había ni Dios allí, o sea, sola, solita, sola. Esta chavala vivía sola en Miami, esta chavala tenía relación con la familia, esta chavala tiene familia siquiera, veremos a ver qué tipo de pasado es el que tiene Maisie para haber llegado al punto al que llegó. O si te descuidas, proviene de una familia buenísima, de unos padres que tienen un montón de pasta y simplemente a la niña les ha salido rebelde y ha dicho, no, yo me voy a ir a Miami y voy a triunfar como las Kardashian y luego en realidad lo que se ha dado cuenta es de que es una auténtica desgraciada, porque es lo que ha pasado. Sin embargo, ella sigue creyendo que es especial. Te cuento que apareció en la corte exigiendo además, porque esto se lo exigió a los guardias, que ella tenía que salir guapa, que ella se tenía que poner enfrente del juez con uno de sus mejores vestidos. Así que se puso este vestido que corresponde a uno de los que tanto llevó de fiesta y cuando llegó a la corte y se dio cuenta de que detrás suyo había otros presos, otros reos vestidos de naranja, ella se estaba quejando, porque decía que por qué tenía que estar sentada en el mismo lugar que esos otros presos, que mira, que no pego con ellos, que me va a hacer las fotografías, la prensa y voy a quedar aquí como que soy la diferente. O sea, pues haberte puesto el traje naranja o qué pretendes, que te traten así como con pincitas porque tú eres especial o algo. Disculpa, Maisie, tú no eres especial. Tú lo que eres es una desgraciada. Y voy a decir otra vez esta palabra, porque es que no se me ocurre otra cosa mejor para ella, que le has quitado la vida a dos personas y que has dejado heridas a dos más que ahora mismo, pues hasta que puedan volver a trabajar y sobre todo hasta que se les pase el trauma que le has quitado el novio a una muchacha que ahora se queda sola con el hijo del chaval y una madre ahí en Nicaragua esperando que le mande el dinero porque tiene la enfermedad, porque, o sea, te quiero decir, esta pava pero ¿quién narices se piensa que es? Por cierto, debe tener bastante dinero porque recordemos que pagó la fianza, una fianza de un total de 166.000 dólares. ¿La pagó ella o se la pagó alguien? Esto también me lo planteo. Sea como sea, el resultado es el mismo. Hay familias destrozadas. Hay dos personas que han perdido la vida, dos personas que iban a trabajar, dos personas que se habían levantado para tener un día más normal y corriente y vino una jipollas y les arrebató la vida. Por tanto, ¿es suficiente 15 años por cada víctima? Te pregunto. ¿Tú crees que este tipo de personas como Maisie aprenden la lección con 30 años en prisión? ¿Tú crees que merecen una segunda oportunidad después de arrebatar vidas humanas? ¿Cómo es posible que sin carné de conducir y siguiera teniendo acceso a vehículos? ¿Cómo es posible que si la habían pillado ya en dos ocasiones conduciendo borracha no estuviera metida en prisión? ¿Alguien me puede a mí explicar cómo es que funciona la ley? Que tú pillas a una persona conduciendo borracha en dos ocasiones. Se le ha quitado ya el carné. Ha tenido un montón de avisos, etcétera, etcétera. Y esta persona sigue libre en la calle. O sea, ¿a qué estamos esperando? En realidad estamos esperando a que sucedan este tipo de desgracias para verdaderamente tomar acción sobre esta gentuza. ¿Tú crees que esto es justo? ¿Tú crees que esto está bien? ¿Tú crees que esto es racional? Que estemos permitiendo que gente así siga caminando entre nosotros y el día de mañana vienen y nos quitan la vida porque les ha salido de las mismísimas narices, porque ellos no valoran su propia vida y en consecuencia tampoco valoran la vida de los demás y en general no valoran la vida humana de ninguna de las maneras. Te voy a decir algo. Las personas se meten a consumir sustancias ilícitas, se meten a consumir alcohol, se meten en vicios como la ludopatía. O sea, todas estas cosas que hace el ser humano y que son completamente sintéticas, es decir, que no nacemos con ello, que tú te lo buscas. Todos estos vicios la gente los toma porque están tratando de sanar algo, de aplacar algún dolor. Piénsalo así, porque es cierto. Todo el mundo se mete en estas cosas porque está tratando de calmar algo. Entonces, yo me planteo, fíjate, lo siguiente con este caso. Fíjate hasta dónde yo me he ido para concluir. ¿Crees que sería necesario que en las escuelas se enseñara gestión emocional? Porque yo lo llevo pensando muchísimo tiempo. Me he dado cuenta de que el ser humano no sabe gestionar sus emociones. De que el ser humano todo va muy bien cuando todo va muy bien, pero cuando las cosas empiezan a poner duras, cuando la vida empieza a apretar, la gente no sabe gestionar las situaciones. No sabe gestionar lo que empiezan a sentir por dentro. No saben gestionar esos pensamientos negativos que empiezan a llegar a sus mentes. Y por tanto, empiezan a buscar fuera lo que en realidad ya llevan dentro. Porque la solución la llevamos dentro, pero ponemos el foco en algo fuera, en una sustancia ilícita. Ponemos el foco en consumir alcohol, en salir todos los días de fiesta, en engancharme a las compras, en la adicción a la chingadera. O sea, hay tantas cosas en las que el ser humano trata de encontrar soluciones. Y no está fuera, está dentro. Pero si nadie te lo enseña, ¿cómo se supone qué vas a saber? Además, cuando te empiezas a dejar llevar por el resto de la sociedad, que ves que todo el mundo hace lo mismo y tú dices, bueno, pues será por ahí. Si nadie me ha enseñado algo diferente, será por ahí. Entonces sigues al rebaño. No es así. Por eso te pregunto. Si tienes hijos, si tienes hijas, curiosito, curiosita, me cuentas en comentarios. ¿Crees que tus hijos saben gestionar las emociones? Tú eres una persona, tú misma, tú mismo, que sabe gestionar sus emociones y por tanto a tus hijos también le estás enseñando esto. ¿Es algo que ves que a ti te ha faltado en la escuela? ¿Crees que has necesitado que tus padres te enseñaran a gestionar las cosas de otra forma? Yo sin duda reconozco completamente que a mí no se me ha enseñado gestión emocional por ningún lado en la escuela, ni de coña, porque no sabían ni lo que era eso. Bueno, y mis padres ya... Bueno, es que ni te cuento. A mí me enseñaron a gestionar las emociones desde la negatividad. Es decir, en plan, si algo puede salir mal, no te preocupes que va a salir mal. O sea, siempre así. Y luego yo me he tenido que ir construyendo a mí misma. He tenido que ir cambiando todo el paradigma porque me he dado cuenta de que eso simplemente no me sirve y que con eso iba a terminar en muy mal lugar. Pero es lo que te digo. No es mejor coger esto a tiempo. No es mejor que en las escuelas se empiece a enseñar un poquito más de lo que es el ser humano en realidad. Porque si te das cuenta, muchas de las cosas que se enseñan en los colegios luego no nos sirven para nada. Y realmente lo que deberíamos aprender para luego poder ser mejores personas, mejores seres espirituales, que al final es lo que somos. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no al revés. Esto no se nos enseña. Entonces, bueno, piénsalo un poquito a ver qué te parece lo que te estoy comentando y me dejas saber abajo en comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este caso y en esta gran reflexión. Me gustan mucho estos casos que estamos haciendo últimamente porque me permiten hablarte desde mi perspectiva de terapeuta holística, que es lo que soy como profesional. De esta manera creo que reflexionamos mucho más y le damos otro tono, otro cariz a los casos. No solamente decimos, pues mira, pues es una gilipollas que se cargó a dos personas y se tiene que pudrir en la cárcel. No, vamos un poquito más allá y vamos un poquito más profundo y nos damos cuenta de que en realidad las sustancias ilícitas son un gran problema hoy en día. Pero es por lo que te digo, es porque la gente necesita agarrarse a un tablón salvavidas. Así no vamos a ninguna parte. Curiosita, curiosito, ya te lo digo. Pero bueno, hay gente que tiene que aprender así, a base de golpes. El problema es que aprenden ellos y por el camino se llevan a otras personas que no tenían ningún tipo de culpa. Y esto es lo verdaderamente doloroso. Y abuelo curioso, por favor, recuerda a mis curiositos y curiositas que si les gusta lo que estamos haciendo aquí, pueden apoyarnos haciéndose miembro del canal. Te dejo el enlace justo en la primera línea de la cajita de descripción. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día. Nos estamos viendo encurioseando con los chismes más virales de tus celebrities favoritas. Por favor, sígueme la pista también por Instagram para que puedas saber de mí entre vídeo y vídeo. ¡Chao!